Bueno, nosotros atendemos a niños de 1 a 3 años con nuestros servicios de Centros de Desarrollo Infantil. De igual manera se atiende a niños de 0 a 3 años y a mujeres en estado de gestación mediante nuestros servicios de CNH. Estos consisten en que las educadoras hacen visitas domiciliarias a las madres y pues bueno, hacen actividades lúdicas con los niños. Y en el caso de madres gestantes o las madres de los niños realizan, les dan charlas nutricionales. En cambio, en el caso de los CDIs, los niños acuden a nuestros Centros de Desarrollo Infantil y tienen 4 ingestas, es decir, desayuno, el break de la mañana, almuerzo y el break de la tarde. Y así apoyamos también a la nutrición y a combatir la desnutrición crónica infantil. Este programa también está en Jipicapa. ¿Con cuántos CDIs están acá? Aquí en Jipicapa tenemos 6 Centros de Desarrollo Infantil. Tenemos convenios con el GAD de Jipicapa. Él es nuestro cooperante que nos ha ayudado en este tema. ¿Cómo funciona el tema de cooperación? El cooperante participa con el 20% y el MIES con el 80% del presupuesto y del funcionamiento también dentro de los Centros de Desarrollo Infantil. ¿Tienen que ver ustedes también con el tema de la propuesta del presidente en cuanto a la desnutrición, combatir la desnutrición infantil acá en Jipicapa? Totalmente. Nosotros estamos netamente comprometidos con combatir la desnutrición crónica infantil, liderado en nuestro ministerio, liderado por nuestro economista Esteban Bernal, quien está muy comprometido también con el tema. Estamos con el bono de los mil días, que también están contempladas madres de familia de aquí, que estén próximas madres de familia, que pertenecen aquí al cantón de Jipicapa. De igual manera, nuestros Centros de Desarrollo Infantil están bastante comprometidos con las ingestas que les comento y también con las charlas nutricionales que se les da a las madres. ¿Ustedes van entonces a coordinar este trabajo con el gobierno municipal en torno a este tema? Totalmente. El gobierno autónomo de aquí de Jipicapa, como les comenté, es nuestro cooperante y ha sido una gran ayuda para que nuestros niños de aquí del cantón puedan acceder a una alimentación sana y también las madres de aquí de Jipicapa puedan acceder a charlas nutricionales para ayudarnos a combatir.